Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues hoy vamos a desarrollar otra vez el tema del DACA. Vamos a decir que es DACA segunda parte. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues tenemos que recordar que esta decisión de la Corte Federal para implementar en lleno el DACA es relacionado con el memorándum que en aquel entonces la Secretaría de Seguridad Nacional, que Daniel Napolitano envió a las propias autoridades migratorias, es decir, el memorándum del 15 de junio del 2012. No se confunda, ¿por qué? Porque ahí vienen las reglas en donde las personas que hayan entrado antes del 15 de junio del 2007 pueden aplicar menores de 16 años que estén aquí el 15 de junio del 2012, tienen que poner pruebas de presencia física y demás requisitos que hablamos la semana pasada, pero son las reglas del DACA pasado. ¿Qué es lo que está pasando también? Porque hay confusión en relación al parol, al permiso de viaje, es que no se puede aplicar por el DACA y por el permiso de viaje al mismo tiempo. Es decir, usted tiene que hacer primero su proceso de DACA y una vez que lo tenga, entonces aplicar por el parol. Obviamente, si usted ya tiene DACA y está aplicando por el parol, por el permiso de viaje, no pasa nada, esto usted lo puede hacer. ¿Cuál es el beneficio que representa el poder hacer este permiso de viaje para ir a su país y regresar? Bueno, que si usted finalmente se casa con ciudadanos o ciudadanos americanos, pues usted puede hacer el ajuste de estatus. ¿Qué significa esto? Que usted da regla aquí sin necesidad de hacer un perdón y regresar a su país para terminar el proceso consular. Es bien importante que esto usted lo entienda porque su proceso se hace aquí en los Estados Unidos y una vez que usted tuviera el permiso vía su ajuste, ya no necesita renovar el DACA. Es muy importante que usted lo considere al momento de estar haciendo estos trámites. Para mejor y mayor información, vaya con su abogado de confianza. Hasta aquí nuestro comentario. Tenga una excelente noche. Gracias.